es para leer para mis amigos sean todos bienvenidos al lucho vino tinto señores y señores feliz feliz venezuela le ganó a la selección de chile señores y se clasificó a la fase final con al final de este sudamericano 2023 y ahora estará optando a un cupo para el mundial que será en indonesia señores si este mismo año es el mundial en indonesia señores y que vamos a estar hablando de la victoria del gol de alcose de penal y entonces vamos y que rueda vídeo bueno mi gente ganó la vino tinto sus 20 señores y se clasificó para todos para todos aquellos que hablarán de la vino tinto si se clasificó segunda señores de grupo segunda de grupo se clasificó venezuela señores le ganó a chile y vamos a estar analizando un poco el partido vamos a hablar de lo bueno de lo malo como vimos a venezuela en este partido una venezuela que fue mejorando de mal para bueno gracias a dios agradecemos el cuerpo técnico que metió su mano ahí porque lo veían a venezuela clasificar a la siguiente ronda bueno consiguieron es esta clasificación a la siguiente ronda al hexágono al final y entonces señores vamos a estar hablando un poco de venezuela de chile que fue muy poco lo de chile un poco pensé que chile jugaba más no había visto un partido de chile pero no se chile no jugaron a nada los chilenos me disculpan todos los chilenos de algún chilenos suscrito aquí me disculpe chile no pero no jugaron a nada señores jugaron a los pelotazos los dos equipos jugaron a los pelotazos en el primer tiempo me sorprendió porque chile jugar los pelotazos como esperando un error de la defensa pero la defensa de la actúa muy bien venezuela jugó bien tengo mito tres de los mejores jugadores me gustó el muchachito la joya martínez me gustó al conocer y me gustó segovia señores hablar de segovia segovia está recuperando el nivel si hubo un partidario segundo me gustó mucho el partido de segovia ya se va soltando más el muchachito y bueno esperemos que nos siga brindando muchos partidos más y bueno señores segovia jugó bien me gustó mucho segura estoy diciendo con los pases buscó los varias veces este en camino al equipo a a llegar hasta el fondo y me gustó mucho según el señor y me gustó también la joya martínez el muchachito de lunagas de 17 años señores partidas o para él lo que corrió ese muchachito señores y bueno señores decirlo aquí que no hay nada no hay nada aquí no hay por nombre aquí no hay nada señores mickey al banco gente ya son chacón al banco salieron los que juegan salieron los que van a llevar los que llevaron al abilotinto a la fase final entonces no hay jerarquía de nada señor y es que se tienen que luchar los puestos señores así el que juegue jugar titular y el que no juega titular y es que se mantiene una selección señores y bueno esos fueron mis top 3 de los mejores jugadores este todavía no tiene muchas cosas que arreglar en la defensa en el medio campo porque a veces necesitábamos agarrar un poco más el valor y más adelante con el valor de hacer los pases entonces le faltó un poco más al abilotinto la defensa no fue muy exigida el día de hoy bueno el día el día a día de esa defensa no fue muy exigida así como digamos pero este rescatar que la defensa estuvo bien pues muy bien la defensa me gustó mucho la defensa y además rescatar aguantar un poco más el balón ningún punto de lo tinto fue que no aguantó mucho el balón no tocaron en el medio campo o sea jugar un poco más cuero a lo hacer que el mismo rival se desespere entonces hay que arreglar esos errores puntuales ahí del resto me gustó mucho el abilotinto me gustó su primer tiempo me gustó más el segundo porque salieron a buscar el gol y gracias a dios que se dio una tonta jugada y de un jugador de chile nos dio el gol señores y va a poner el gol de bryan alcozer de penada y lo vemos gol de bryan alcozer para ustedes por aquí con mucho de uno tinto fuerte señores reventó el arco bryan alcozer a reyes el porteo de chile señores y buenos señores y fue el gol de bryan alcozer un buen gol de bryan alcozer que el muchachito se está quedando con el puesto también me gustó y mene señores me gustó lewis peña también señores de mi peña uno de mis jugadores los jugadores que más me gustó desbordó mucho por la banda era rápido de unos jugadores así señores que sean rapidito y sean diferentes y bueno señores puede ser muy largo este vídeo invito a todos a seguirme por mis redes sociales que pueden ver por instagram mucho vino tinto y por tus también por mucho vino tinto siguen por ahí estaré subiendo más contenido del avión tinto y ahora a prepararnos para el hexágono al final vamos a esperar que arrojen las fechas creo que están definidas por ahí ya mario sánchez dio algunas fechas por ahí lo que son las fechas que van creo que venezuela tiene partido el 31 de enero o paraguay si no me equivoco el pude leer por ahí pero vamos a esperar confirmación bueno miente esto ha sido todo no olvides suscribirte si te gustó este vídeo suscríbete dale like comenten señores qué tal les pareció el avión tinto me entienden ahí qué tal les pareció el avión tinto estuvo bien avión tinto necesita mejorar más cosas hay cosas que hacer más el avión tinto y hemos metido dos goles de penales y hemos ganado los dos partidos 6 puntos y bueno ya borró cuenta nueva empezamos otra fase este sudamericano ya se queda atrás lo que se quedó atrás y ahora empezamos de nuevo señores vamos ahora por eso por uno de esos cuatro 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 puestos para llegar al mundial de indonesia y de seguro de seguro los muchos van a seguir mejorando y van a traernos una alegría ha sido todo con mi gente mente comenten ahí no no